El DANE presentó los porcentajes que ubican al departamento como uno de los que más ha reducido estos indicadores en el país y es que en Boyacá se logró una disminución del 3.3% en el mismo periodo. En cuanto a la pobreza extrema, en el país se redujo en un año al siguiente en 1.1% y en el departamento disminuyó el 2%, lo que significa que en Boyacá está avanzando al doble lo que hace el país en esta materia. En Boyacá ha sido destacado porque estamos disminuyendo la pobreza en el doble de la media nacional. Eso es muy importante resaltarlo, por supuesto falta muchísimo, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Si uno compara los datos de estos dos años con los datos del cuatrenio anterior, podríamos ver el gran avance que tiene este gobierno. En el cuatrenio anterior la pobreza disminuyó apenas en el 0.2% en cuatro años y en este gobierno en dos años hemos disminuido en 6.7%, una diferencia abismal. La pobreza extrema en el cuatrenio anterior aumentó en el 1.6%. En este gobierno en los dos primeros años hemos disminuido la pobreza en 4% extrema, así que ha sido sin duda un trabajo articulado. Esto obedece a las inversiones que se están desarrollando en el campo, que fueron concretadas en el año del campo del año 2017, más de 97 mil millones de pesos. Las inversiones también por supuesto en educación y la economía del departamento de Boyacá se está recuperando. Hoy quiero agradecerle a todas las que han hecho posible este gran logro para el gobierno departamental y para el departamento, porque en tiempos de recesión económica que la pobreza disminuya es sin duda una buena noticia, que nos tienen que animar y entusiasmar a trabajar más duro todos los días porque podamos seguir este camino.